Por gestión de la gobernadora Elvia Milena San Juan, la defensa civil colombiana fue fortalecida con dotación para atender emergencias forestales en 11 municipios del Cesar. Entre las dotaciones se encuentran equipos especializados para una rápida respuesta ante una emergencia. Agradeciéndole a la señora gobernadora Elvia Milena San Juan por ese apoyo, ese fortalecimiento a la institución, la defensa civil colombiana, al departamento del Cesar, siendo un fortalecimiento para nuestros voluntarios, una motivación más para poder tener esas herramientas, para poder llegar a los escenarios de riesgo, a los puntos donde requerimos estar presentes, pero actuando. Y qué mejor con un equipo a la espalda para mitigar en el punto de puntos calientes donde se nos presentan los incendios forestales. Este equipo que recibimos es para atender esta temporada seca que se nos presenta en el primer trimestre del año y podamos contribuir y apoyar a los bomberos que en buena parte también atienden esta emergencia en su primera respuesta. Se tiene programado la firma de un convenio con la alcaldía de Valledupar. ¿En qué consiste ese convenio? Bueno, ese es un convenio que se ha realizado ya años anteriores, el año anterior, 2023. Es un trabajo de prevención sobre el balneario hurtado. Todos los fines de semana atendiendo este sitio por el alto número de visitantes, de personas que asisten al río, igualmente en La Vega, para poder atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en cualquier momento. Trabajamos en prevención, algo que tenemos que concientizar a las personas que hacen uso de estos sitios para día de descanso, día de baño, pero que lo hagan con la mayor responsabilidad para evitar pérdida de vías humanas. Igualmente tenemos la actividad de participar en cualquier emergencia que se presente 24-7 en cualquier lugar para contrarrestar esta emergencia en cualquier escenario de riesgo que se presente aquí en Valledupar. Precisamente hablando de emergencias, ¿cuáles son las que se están presentando o evidenciando en el departamento, en lo que corresponde al sur del departamento del César? Bueno, ahorita por el tema del fenómeno de la niña y por estos fuertes vientos que nos están causando más en la parte centro y sur del departamento. Tuvimos la semana pasada en Tamalameque, donde nos presentaron unos fuertes vientos con afectación a las viviendas, con afectación a la estructura. Gracias a Dios no tuvimos afectación de vidas humanas, logramos mitigar esta situación de riesgo en el escenario que se presentó con nuestros voluntarios de Tamalameque, agradeciéndole a nuestros voluntarios igual siempre mi agradecimiento a todos los voluntarios del departamento que con su buen amor a la institución y su buen gesto de voluntariado están siempre presentes ahí para cumplir con su labor. Hicimos el censo, levantamiento del EDAN para estudio de necesidades, para lograr establecer el número de personas que fueron afectadas en este sitio en Tamalameque, donde con el apoyo del Comité Departamental de Gestión de Riesgos y Municipal, logramos apoyar entrega de ayudas humanitarias para mitigar esta afectación de esta comunidad. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.